¿Qué es el proyecto de la ley de educación? Todo el mundo sabe que la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, es un proyecto que ha lanzado el Gobierno Central, el ministro Hubert, que está en pleno debate en estos momentos y tenemos interés en que la gente, sobre todo la gente vinculada al mundo de la educación, profesorado, padres de alumnos, bien toda la sociedad, tenga conocimiento del contenido de las líneas, digamos, principales de la ley. Este proyecto de ley empieza su tramitación en julio, cuando el ministro lanza a los medios de comunicación lo que llama unas bases para la reforma educativa. Esas líneas que estuvieron enviadas vía online no tuvieron en ningún momento ninguna mesa de negociación, ni con agentes sociales, sindicatos, patronal, empresarios, federaciones de padres, con ninguna miembro de la comunidad educativa. Y, posteriormente, abrió también una página en el ministerio para que se enviaban sugerencias, pero en ningún momento había control de esas sugerencias. Se enviaban, diversos organismos enviamos, qué sentido tenían o qué oportunidades se les iba a dar de ser atendidos. Posteriormente, en septiembre, directamente el 25 de septiembre, aparece el primer documento, el primer borrador del anteproyecto de ley. Anteproyecto que fue muy debatido, muy discutido por diversos organismos, no solamente por organismos como el Consejo Escolar de Estado, que se pronunció en un 50% en contra, sino también por colectivos más importantes como representantes de los padres y representantes del sindicato de estudiantes. Cuando llegó a la conferencia sectorial, que es donde el ministro convoca a todos los consejeros autonómicos, tuvo mucha discusión. De ahí, eso dio pie a que se modificara y, por fin, apareciera el segundo anteproyecto que apareció, concretamente, el 3 de diciembre. Fue remitido a todos los organismos. Este proyecto, en principio, según el ministro, intenta responder a dos temas importantes. Uno, el tema del abandono escolar, que es muy alto en nuestro país, en todo el país. Y, por otro lado, los malos resultados, según él, repito, malos, yo los situaría, entre comillas, en las pruebas PISA, las pruebas internacionales PISA, que miden los diversos estados. Lo que pasa es que, tanto el abandono escolar como el tema de PISA, son temas que hay que racionalizar y meter en su contexto. Si, por ejemplo, PISA dice que España, junto con Corea del Sur, son los dos países que, en los últimos años, más han avanzado en el sistema educativo. Lógicamente, comparar la situación de este país, de España, con la situación de Finlandia, Alemania, etc., pues, resulta que vamos perjudicados. Pero no hay que olvidar que hace 40 años nosotros teníamos un alto porcentaje de analfabetismo, mientras que Alemania, hace 40 años, no sabía lo que era analfabetismo. Por lo tanto, difícilmente podemos comparar. Y, por otro lado, aparte de los resultados PISA, son resultados de conceptos, de conocimientos, y no solamente de capacidades, los resultados PISA pueden ser discutibles. Porque al lado de los resultados PISA están los informes de la OCDE, donde se insiste y no, digamos, se barajan otra serie de valores. No solamente se insiste en los resultados de una prueba puntual, sino en otra serie de valores. En cuanto al tema del abandono escolar, nosotros entendemos que echar la culpa al sistema educativo es una falsedad. ¿Por qué? Porque Asturias, País Vasco, Castilla y León, Navarra, tienen unos resultados muy buenos. Asturias se acerca a los mejores países internacionales. Y, por lo tanto, habría que haber analizado en las causas de ese fracaso escolar, habría que haber analizado cuáles son las causas de por qué se produce el abandono escolar y dónde se da. Es curioso que sea la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, es decir, aquellas comunidades que han basado su economía en la cultura del ladrillo, sean precisamente esas las que tienen unas tasas de abandono escolar más altas. Por lo tanto, en principio no hay por qué echar la culpa al sistema de por qué algo no funciona. Por lo tanto, entendemos que la ley no va a solucionar ningún aspecto educativo y, en cambio, se ha aprovechado, yo utilizo mucho una frase que es que es una ley inoportuna, pero oportunista. Se ha aprovechado la ley para, digamos, retrotraernos a una serie de temas. Concretamente, cito dos o tres ejemplos, podemos citar. Se recuperan las revalidas. Las revalidas, antiguamente llamadas de cuarto y sexto, se pusieron en este país en una ley de 1955. La ley de enseñanzas medias fue quien puso el examen de ingreso al antiguo bachillerato a la revalida de cuarto y revalida de sexto. Por lo tanto, volvemos a recuperar algunas pruebas que la ley de 1970, la ley Villar-Palací, que muchos habrán estudiado, la ley de la EGB, o el BUP, para entendernos, esa ley quitó las revalidas ya porque entendía que no era. Ahora la recuperamos. Pero, además, vamos a recuperar otro aspecto que es muy polémico, que es que la religión tendrá una asignatura alternativa evaluable, que se llamará ética. Esta situación estaba en la Ley General de Educación de 1970. Y estoy citando dos leyes, 1955 y 1970, que son dos leyes franquistas. Pero, es más, cuando en el preámbulo, por ejemplo, sale el tema, y luego en un artículo lo citará también, sale el tema de que, sabéis que ha habido mucho conflicto con el tema, si se puede subvencionar, perdón, concertar a colegios que solamente admitan chicos y no chicas, o al revés, admitan chicas y no chicos, es decir, la segregación de sesos. En estos momentos, los conciertos obligan a que no haya, digamos, ninguna traba a escolarizar a unos u otros alumnos. El ministro dice que eso lo va a corregir, lo dijo antes de sacar el proyecto de ley, lo ha corregido y efectivamente lo dice. Y es curioso porque cuando argumenta a favor de eso, cita un acta de la ONU de 1960, hasta que la ONU firmó en Educación, en ese sentido, para conseguir que incluidos los países árabes, la firmaran. Honestamente fue un acta, una disposición que firmó incluso Arabia Saudí. Por lo tanto, está claro, es una ley que tiene un cierto sentido retrógrado y que nos devuelve a épocas muy pasadas y que ya habíamos olvidado. Aparte de eso, yo creo que hay en esta ley un miedo cerval, un miedo visceral, a que se escape el control, de ahí que en la ley aparecen algunas disposiciones, algunos detalles que normalmente no aparecen en una ley orgánica, sino que aparecen después en el desarrollo de las leyes. Es decir, hay un intento de centralizarlo. Hay una insistencia constante en el mercantilismo, el alumno, el estudiante, los alumnos y alumnas, simplemente como un producto para competir en el mercado, olvidándose cuáles son los valores culturales de la educación. Y ha aprovechado para quitar una asignatura que ha generado mucha polémica y que el ministro ha hecho el ridículo con ella de manera soberana, que es educación para la ciudadanía. El ministro efectivamente tuvo una intervención en los medios de comunicación y leyó públicamente un párrafo de un libro de educación para la ciudadanía como texto. Ese texto que él leyó, como él mismo reconoció, no pertenecía a un libro de educación para la ciudadanía, no existía tal libro. Y por lo tanto, él mismo en aquel momento se cubrió diciendo que no tenía razón y lo reconoció después, había sido un error de un asesor que le había enviado. Por eso nosotros creemos que esta ley debe ser conocida, que este borrador debe ser conocido. Hay un aspecto, por fin, muy llamativo. Esta orden, o esta ley, perdón, es una contraley. ¿Por qué? Porque normalmente las leyes tienen una serie de artículos, luego tienen disposiciones adicionales, transitorias, finales, etc. Bien, esta ley no tiene más que un artículo. Artículo único. Se derogan los siguientes apartados de la ley orgánica de la LOE. Ese es su objetivo. Por lo tanto, está claro que es una contrarreforma. Nosotros creemos que habría que haber conseguido un gran pacto social en el tema de la educación. Yo creo que el tema de la educación no puede estar supeditado con temas tan extravagantes como los que aparecen aquí a todo esto, a este va y ven en un otro sentido. Así, cuando hablamos de la religión, bueno, pues respetamos que haya, el concordato está ahí, el concordato dice que hay que impartir, pero bueno, la religión, quien quiera cursarla, la va a cursar. No necesariamente hay que obligar. Entendemos que si el gobierno, si el ministro considera que los alumnos deben recibir una formación ética en valores, tendrá obligación de impartirla para todos. Después, aparte, si alguno quiere cursar la religión, vale, pues que lo curse. Personalmente, por supuesto, no estoy de acuerdo. Yo creo, como dicen además algunos representantes de la Iglesia, que la religión pertenece al ámbito privado, no al ámbito público, al ámbito privado de cada uno, y por lo tanto es en el ámbito privado donde hay que defenderla y cuestionar, pero no en el ámbito público donde no tiene por qué estar. En fin, esa es la línea, las grandes líneas que ese día explicaremos un poco más detalladamente de esta propuesta de ley que, como todos sabéis, está siendo contestada de forma sistemática. Ayer mismo aparecía en el periódico una noticia importante en Baleares. Se han creado por todas las comunidades cumbres sociales, foros por la educación, plataformas por la escuela pública, plataformas por la escuela concertada. Y en Baleares, por ejemplo, ayer aparecía, creo que ayer aparecía, no sé si lo he oído en la radio o en la prensa, pero vamos, aparte tenía el mensaje de compañeros de Baleares que me decían que se había constituido una mesa en defensa de la escuela, sin citar, y que habían participado en ella tanto representantes de la concertada como de la pública. Yo quisiera en ese sentido decir que lo que se está rompiendo aquí, no solamente en la escuela pública, sino es el sistema educativo. Y eso es lo más grave que hay, romper el sistema educativo, porque, utilizando, parafraseando, una frase que dijo hace mucho tiempo, Afonso Guerra, que dijo, cuando ganaba las elecciones el PSOE allá por el 82, dice, en unos años este país no lo conocerá ni su padre. Bien, pues, dentro de un par de años, si esta ley se pone en marcha, el sistema educativo no lo conocerá nadie de los que habéis estudiado con anterioridad. Y nada más.